¡Suscríbete al canal! Y bueno, tenemos noticias buenas y noticias malas sobre el juego y es que ayer nos confirmaron de que la actualización de abril se va a atrasar un poquito más. La actualización va a seguir saliendo este mes, de momento no ha cambiado de mes, pero lo que han confirmado es que se va a atrasar pues a lo mejor una semanilla más. Todavía no tenemos la fecha exacta, yo creo que será entre la semana que viene. Yo creo que la semana que viene la actualización ya la sacarán. De hecho, la transmisión de la comunidad ya la tienen lista, Benwalk ha dicho que ya la tiene lista, pero como él ya no trabaja con Battlefront 2, pues él ya no decide cuándo la puede sacar o no. Tenemos más noticias de Battlefront 2, así que quédate en este vídeo para que no te pierdas ninguna noticia. Suscríbete y activa la campanita para que seas el primero en enterarte de todas las noticias de Battlefront 2. Y bueno, después de esto, del retraso de esta actualización, que la verdad que es una pena, pero sé que muchos de vosotros os vais a enfadar. Y quiero deciros una cosa, es que para una empresa, retrasar una actualización no debe de ser nada fácil. Digamos que ellos son los primeros en querer sacar actualizaciones en el juego. Cuando tú eres trabajador de un juego como lo es Battlefront, o sea, la emoción que tienes que tener a la hora de sacar nuevo contenido debe de ser brutal. Así que no os enfadéis con DICE, porque digamos que ellos son los primeros en querer sacar estas actualizaciones. Si no han podido sacar la actualización ahora, o lo más temprano posible, es porque no han podido o no han tenido el tiempo necesario. Y encima con lo que estamos viviendo hoy en día, pues entiendo perfectamente que este tipo de actualizaciones se retrase. Por otra parte, tenemos noticias buenas. Este fin de semana nos han dado triple de XP, ¿vale? Comenzará el día 17 hasta el día 19, si no me equivoco. Así que como vamos a estar en casa, pues podremos subir de nivel a los héroes, villanos, vehículos, soldados que queramos. También nos han confirmado, Benwalk a través de Reddit, que habrán skins de villanos en la nueva actualización. Lo más seguro es que sea una skin de mall, estoy segurísimo. Porque ya dijo hace unos meses que una skin de mall querían sacarla. Así que en esta actualización tienen que sacar una skin de mall, sí o sí. De héroes creo que también van a haber skins, no lo sé, pero han dicho que habrá varias skins de héroes o villanos. Por otra parte, también nos ha confirmado Benwalk que habrá cambios en los nuevos refuerzos, o refuerzos en general. Habrá nerfs y buffs. Y por otra parte, se va a bufear al fusil de ciclos, que como todos sabéis, el fusil de ciclos es bastante malo, por no decir malísimo. También quería recordar que en esta actualización, en la de Scarif, aparte de Scarif, según tengo entendido, también dijeron que querían meter en cooperativo las naves capitales de la República y de los separatistas, si no mal recuerdo. Y creo que de las secuelas también querían meter las naves capitales, pero creo que primero se iban a enfocar con el de las precuelas. Y esto es todo, no tenemos mucho más. Ya os digo, lo más seguro es que la semana que viene empiecen a sacar ya todo sobre la nueva actualización. La CT la tienen lista, si no han sacado la transmisión de la comunidad es porque la actualización todavía no lo tienen terminado y no quieren anunciar todavía nada que no tienen preparado. Así que nada, espero que entendáis la situación, que tengáis un poco más de calma, que aprovechéis los triple XP que va a haber este fin de semana. Y nada, como siempre, muchas gracias, darle a like, suscribiros al canal, activar la campanita y os recuerdo que tengo una cuenta en Twitter, arrobaescarlo24, donde también subo noticias de Battlefront 2 y bueno, voy comentando cosillas. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.